¡Hola, hola! ¿Qué tal? Pues ya andamos otra vez aquí haciendo otro... ...otro video, este... ...eh... ...hoy lunes... ...lunes 30 de septiembre... ...último día de fiesta aquí en el Terroño... ...todavía no se acaban hoy... ...hoy va a haber un jaripeo allí en la Plaza de Toros San Miguel... ...y también este... ...va a... ...va a ver este... ...al radito como a las 12, 12 y media... ...la procesión de los inmigrantes aquí... ...como cada año hacen misa... ...y vamos a ver si... ...vamos a grabar un poquito la procesión... ...ah... ...sí... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.